Hola a todos chavales, bienvenidos a una nueva guía competitiva de Smite Y os traigo esta diosa Bastet por petición de otro suscriptor Como siempre, empezamos, y os dejo aquí las habilidades para ver cómo las vamos a subir Primero vamos a subir el número 2, luego el número 1 y luego el número 3 ¿De acuerdo? ¿Cómo empezamos con Bastet? Con Bastet podemos empezar de dos formas, ¿vale? Podemos empezar con Máscara de Bumba Si vamos a ir a la jungla, Máscara de Bumba nos va a permitir tener un poco más de maná Pero bueno, yo prefiero empezar con Tasa de la Muerte, con las botas Y si acaso con alguna poción, un guard, es decir, un par de pociones De hecho, vamos a comprar pociones de maná Nos van a ir mejor Y bueno, ese dinero no lo guardamos Esto es con lo que empezaríamos, ¿de acuerdo? Empezaríamos con la esta, con las botas y con pociones de maná ¿Por qué? Bastet es un personaje que tiene un early muy... Es un early muy bueno, pero no a la vez Es decir, gasta mucho maná en el early, ¿vale? Es un personaje que sus habilidades consumen mucho maná Pero bueno, si sabéis llevarlo, es un personaje bastante bueno Eh... pasiva de Bastet Eh... me acabo de matar Eh... vale Cuando Bastet golpea a un enemigo con Pounds, Razor Whip o Dekay Hiere algún objetivo brevemente Si el objetivo tiene una herida, estas habilidades producen más daño Haciendo desaparecer la herida Duración de la herida, 3 segundos Y daño adicional, 15 segundos ¿Esto cómo funciona? Bueno, nosotros le damos un golpe a un enemigo ¿Vale? Y una vez que le hayamos dado un golpe a un enemigo Pues... ahora lo veréis De hecho, saltamos sobre el enemigo Le damos y las habilidades hacen más daño ¿De acuerdo? Eh... siempre vamos a maximizar el 2 El 2 es nuestra habilidad principal Ahora lo veréis Y... bueno Siempre priorizamos en ulti Luego en 2 Luego en 1 Y luego en 3 ¿Vale? Esta va a ser el orden de subir las estas de Bastet Eh... bueno Pues esta es su pasiva Haz una herida Y haz un 15% de daño adicional ¿Vale? Eh... siguiente habilidad Pounds Bastet salta a la zona objetivo Y daña a los enemigos en el área Durante 4 segundos tras el salto Puedes volver a pulsar el botón de nuevo Para volver a la ubicación inicial Durante este periodo Bastet se desplaza un 25% más rápido Eso es lo que habéis visto antes Nosotros saltamos Nos movemos un 25% más rápido Podemos pegar tal, tal, tal Y le damos al 1 antes de aparecer en 4 segundos Y volvemos a nuestra posición inicial Eso sí, como veis Es una habilidad que gasta muchísimo mana Para eso Bastet al principio Pues gasta tantísimo mana Son 70 de mana A nivel 1 Muchísimo mana Eh... y esa es la habilidad número 1 Bastante útil Como veis Nos sirve para banquear Entramos Pegamos Plan, 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 plan Y nos vamos ¿Vale? Esto nos sirve mucho para divear ¿Qué es divear? Divear es entrar en una torre A matar a un enemigo El enemigo está aquí en la torre Pues tú entras Es decir Entrarías con el salto Le pegarías un par de golpes Pam, pam, pam Y saldrías otra vez con el salto ¿Vale? Para intentar matarle Si está bajo de vida Eh... Vale Esa es la habilidad número 1 La habilidad número 2 Bastet se llama Razor Whip Y Bastet golpea con fuerza A sus enemigos Haciendo que sangre en cada segundo Mientras dure Daño por pila 25, 45, etc Acepta la derocción 4 segundos Pues es esta habilidad Esta habilidad Que es nuestra habilidad principal Porque va a ser la habilidad Que más nos permite Limpiar la jungla ¿De acuerdo? ¿Vale? Es nuestra habilidad principal Sin duda alguna Es la mejor habilidad de Bastet Para limpiar jungla Y para gankear ¿Vale? Porque vosotros le dais ¿Vale? Nos ha matado Ra El mamón Con una ulti Bueno, vosotros le dais Y quita bastante vida Seguimos subiéndola ¿De acuerdo? El siguiente El primer objeto que voy a comprar con Bastet Sin duda alguna Son las botas Bastet tiene una movilidad Que la permite ser Una de las mejores junglas En el juego ¿Vale? Es un poco blandita Respecto En comparación a otras junglas Como pueda ser Osiris Por ejemplo Si lo usáis de jungla Pero Bastet es una Es una diosa Con una tremenda movilidad Podemos estar saltando Todo el rato Nos movemos rápido Pegamos Nos vamos O sea Tiene una movilidad tremenda De verdad O sea Y por eso Y eso lo hace muy buena En cuanto a gankeos En cuanto a Limpiar campamentos Más rápido que otros junglas Etcétera Etcétera ¿Vale? La habilidad número 2 Entraríamos con ella Según saltamos O antes del salto O sea Es una habilidad muy buena ¿Vale? Habilidad número 3 Bastet lanza su daga Que está ya al alcanzar A su objetivo Dañando y ralentizando Los enemigos en el área Daño 70 Ralentización 30% Duración de la ralentización 3 segundos Pues es esta daga de aquí ¿Vale? Ahí lo veis Pega de área Por cierto Para la jungla Para limpiar la jungla Viene bien también Aunque no Sin duda La mejor habilidad que tenéis Ya os digo es el 2 ¿Vale? Pega de área Pero esta habilidad La usaremos más Para gankear Para entrar Entraremos con Si este enemigo está lejos Pues entramos con salto Le damos un golpe Y cuando intente huir Pues le tiramos la vaga ¿De acuerdo? Ya os explicaré De todas maneras Cuando esté Cuando haya explicado La huila entera Os explicaré la forma de matar Ya sabéis Siguiente objeto Muy importante Ir a la Jotun Para bajar CDs Para bajar CDs Aparte nos da mana Que como ya he dicho Bastet gasta mucho mana Al principio Y un poco de penetración física De poder físico Que da bastante también Es un dios muy Como ya digo Bastet es un dios Que gasta mucho mana Gasta un mana tremendo Al principio Por eso Si sois novatos Con Bastet Quizás En vez de Empezar con Tasa la muerte Deberíais empezar Con Bumbas más Para salvar un poco más De mana ¿De acuerdo? Y bueno Vamos a ver Su habilidad última ¿Vale? La ulti De Bastet Calcat Bastet Invoca a tres gatos Que atacan a los objetivos Cercanos Relentizándolos Y causándoles daño Al sentir el olor De la sangre Los gatos atacan Primero a los enemigos Que estén sangrando Daño por golpe 25 25 tal tal Relentización 20% Duración de los gatos 10 segundos Una ulti espectacular A nivel bajo Espectacular Es decir Yo creo que seguramente Sea de las mejores Ultis que hay ¿Vale? Por no decir La mejor Como ya sabéis Maximizamos dos Luego vamos a por el uno ¿Y por qué? Pues ahora lo veréis Bastet entra Ralentiza al enemigo Y no nos quedamos No nos hemos quedado sin mana Que bien Soy muy inteligente Como ya habéis visto Es un dios que gasta Muchísima mana Y por eso hay que tener Mucho cuidado con él ¿Vale? Vamos a ver si recuperamos Un poco de mana Matando enemigos Con la esta Recuperáis mana Es lo bueno que tiene No me va a dejar tirárselo Bueno Vamos para la base Y así lo veis Veis el combo entero Vale De acuerdo Vamos a recuperar Todo el mana Y salimos El combo de Bastet Para rankear Sobre todo A partir de nivel 5 Es tremendo Es muy difícil Es capaz de Bastet Muy muy complicado Y no necesita Ralentizaciones Como Siris ¿Vale? Las tiene Porque las tiene Tiene el 3 Que ralentiza Y tiene los gatos Que ralentizan Pero no las necesita En absoluto Para rankear Y ahora veréis Y ahora veréis por qué Vamos a dejar que venga Un poco Este hombre Vamos a ir mientras A por un campamento Para que veáis Como limpia los campamentos Que es espectacular También Tiene muchísimo Muchísimo daño En jungla Vale Ahí lo habéis visto No tiene No tiene ningún tipo De duda Que es una buenísima jungla De hecho Yo creo que es De las mejores jungla Que hay ahora mismo En competitivo Mirad lo que os decía Entramos a Ra Le damos con el salto Le atacamos con un sangrado Y le ponemos Los perros detrás Habéis visto Donde le he puesto Los perros ¿No? Vale Lo repetiré ahora Pero los perros Siempre Siempre Se los tenéis que poner En la espalda ¿Por qué? Porque los perros Le van a hacer un sandwich Y no le van a permitir Salir No le van a permitir Moverse También Es una buena ulti ¿De acuerdo? Para Para vivear Y ahora veréis Por qué también Intentaremos hacerlo Por lo menos Veis que Aun sin mana Es una diosa Que limpia los campamentos Muy rápido Tiene mucho movimiento Es lo bueno Que tiene este dios Este dios Tiene mucho movimiento Lo que quizás sea un poco débil Y por eso En el late En el mid game Y en el late Habrá que equiparla Con algo más de defensa ¿Vale? Después de ir a ello Tenéis dos opciones 6 de kin ¿Vale? Para pegar más rápido Y hacer bastante daño O Cambia formas Que este objeto Lo que os va a permitir Es tener un poco más de defensa No vais a perder daño Porque de hecho Da más daño que 6 de kin Y encima Cuando tienes más de un 50% de salud Ganas un 20% de poder físico Que es una brutalidad Y cuando tienes menos de un 50% de salud Ganas más 20 protecciones De hecho Yo me voy a hacer Este escudo ¿Vale? Diréis ¿Un escudo con un asesino? Sí Un escudo con un asesino De hecho Usaremos una bastet Un poco defensiva Eh Mirad Vamos a ver si se mete Vamos a intentar Tirarle a su torre Para que veáis Cómo se puede Vivear a nivel bajo Con este dios Cómo odio De verdad A Ra Últimamente que estoy Haciendo las guías con él Lo odio cada día más Como veis Ya hemos subido La habilidad 2 Y ahora Maximizamos el 1 Madre mía Y me mata Por Dios Perdonarme Por estas cagadas Pero no sé Qué me está pasando hoy Estoy un poco dormido Bueno Ya aprovechamos Y compramos Hanokots Nivel 2 ¿Por qué con Osiris Compramos en su día Hanokots Nivel 2 Y con esta no? Porque esta no lo necesita Para limpiar campamentos Como veis El daño adicional Es bastante alto En los campamentos también Y no lo necesita realmente ¿Vale? Osiris lo necesita Para limpiar la jungla Un poco más rápido ¿De acuerdo? Vamos a volver a hacer Hacer lo que os he dicho ¿Vale? Entraríamos a este dios Le tiraríamos una daga Y le ponemos los perros detrás ¿Para qué? Para que no escape ¿Vale? He visto Un diveo un poco malo ¿Vale? Pero un diveo al fin y al cabo ¿De acuerdo? Hemos matado debajo de su torre Con los perros No me da para comprar esto todavía Bueno Vamos a esperar un poquito Yo Bastet es un personaje Que me gusta bastante Pero no lo he usado mucho Yo en la jungla Como ya sabéis Yo soy Loki Yo llevo a Loki Yo he traído De hecho una vida competitiva Con Loki De hecho puede ser Que sea la siguiente Y si no la siguiente Dentro de dos vídeos Porque tampoco quiero estar Repitiendo todo el rato Me gustaría traer Por lo menos alguna De tanque Vamos de support Y otra de De mago Vamos Aunque de mago Traje la de Agni Pero no sé Si la terminé De hacer competitiva O no Como veis Ya el problema De maná No lo tenemos De acuerdo Con la ira de Jotun El problema de maná Se soluciona bastante Y bueno Vamos a repetir Otra vez la jugada Entramos Le tiramos esto Y le ponemos los perros Ahora los perros Han fallado Se ha movido justo En el último momento Pero bueno Ya veis Los perros Pega muchísimo Pueden entrar De bajo torre Y aguantan Más o menos bien Lo único malo Que tiene para mi La ulti de los perros Bueno De los gatos Que yo digo perros Porque La verdad es que De gatos Tienen poco Pero ¿Por qué? Porque a nivel alto Son muy blanditos Es decir Yo con un Por ejemplo Yo que sé Con unos iris Tiráis un 2 Y están casi seguro Que los habéis matado Con cualquier mago Los matáis con área A nivel bajo Muy duros Muy duros Y muy difíciles de matar A nivel alto Un poco más Más sencillitos Como es lógico ¿Vale? Por eso es una ulti Que escala con Es decir Al revés Es muy buena en early Muy muy buena en early Y es Solo buena En el late Aunque no deja de ser Decía Aunque no es mala Para nada en el late Siempre te puedes llevar Un susto Porque como ya digo Sirve no solo para Para matar Sino para atrapar Al enemigo Y matarle tú A golpes básicos Por eso digo Que siempre que podáis Siempre que podáis La ulti a la espalda Más objetos Que nos vamos a hacer Con Bastet Maldición de titán ¿Por qué? Penetración Penetración física Al tener nuestra pasiva Un 15% de daño Adicional Pegamos una barbaridad ¿Vale? Y ahora lo veremos Que empieza a cambiar Las cosas Aunque es un personaje Un poco Un poco blandito En el En el late Habéis visto Y de ahí no se mueve ¿Vale? Es decir Los perros no le van a dejar salir de ahí No es que se haya quedado quieto Porque es un bot Es que no se mueve Si le ponéis los perros bien ¿Vale? Es lo bueno Que tiene Bastet De hecho Si eso os traer Una captura de pantalla Aunque creo que ha quedado Bastante claro De donde colocar Los perros Vamos a tirar la torre Y ya como veis Tenemos un poco más De ventaja sobre él Bastet Como tira las torres Bastante bien Como todos los personajes asesinos Tiran las torres muy bien Y lo bueno que tiene Es que pega muchísimo A estos niveles Ya pega bastante Lo único que Es muy blandita En la Steam Fight Vais a tener que No entréis primero Si entráis primero Entráis con salto Le dais un 2 Y os vais Pero aún así Tener mucho cuidado Porque es un dios Muy blandito Contra CC ¿Vale? Es un dios Que como le CC Está vendido Aún así Un dios muy temible No digo que sea Malo para nada En absoluto Yo ya os digo Que es de los mejores junglas Que hay Por lo menos Bajo mi punto de vista Y nada Vamos a completar La build Y os voy a enseñar Un par de formas De gankeo Un par de formas Para entrar al enemigo Sin Con más Precaución Y demás Siguiente objeto Aquí tenemos un dilema ¿Vale? Si queréis entrar Es decir Si a este nivel Estáis entrando en Team Fight Y al grupo se une Y demás Pillaros piel de erizo Si tenéis Un enemigo Que CC a mucho Bendición de Magui ¿Vale? Estos dos objetos Son primordiales Con Bastet ¿Vale? Ahora mismo Porque es muy blandita ¿De acuerdo? Es muy blandita Y cierto es que Tiene un buen escape Una buena escapatoria Pero sigue siendo muy blandita Yo de hecho Os recomendaría Ya digo A lo mejor con Rano Rano es un No es un dios Que tenga un CC Alto Pero por ejemplo Si os toca en un equipo Contra Ymir Y demás Anubis Gente con CC Bendición de Magui Seguro Es decir 100% seguro ¿Por qué? Por la pompita esta Que nos pone alrededor Que Como ya sabéis Pues hace que te vuelvas inmune A Absorbe un efecto De parálisis O de control de masa Fuerte Una vez Cada 45 segundos Cuando esto sucede El portador también recibe Un segundo de inmunidad ¿Vale? Muy bueno Si a ti por ejemplo Anubis Te tira Su 2 Sus Sus ataduras Esto Va a limpiar Las ataduras Si después Ymir por detrás Intenta CCarte No te va a poder CCar Porque tienes Un segundo más De invulnerabilidad ¿Vale? Aparte Si devuelven a meter Un CC Reduce el CC Un 40% ¿Vale? Es decir Si el CC dura Un segundo Duraría 0,6 segundos ¿De acuerdo? Muy importante Con Bastel Ya digo Bastante débil En cuanto En cuanto a las ECEAN Es un dios Que tiene mucha Mucho Tiene que tener Mucho cuidado ¿Vale? Aparte Pues nos da X cosas más Que como es defensa Y como es Y como es Protecciones ¿Vale? Vida y demás Mirar Ahí es ¿Vale? Ahí ha conseguido salir Pero bueno Ya es demasiado tarde ¿Vale? Los perros A nivel alto Pegan mucho ¿Vale? Pero es cierto Que son blanditos Por eso Debéis intentar Tirárselos a un enemigo Solo O cuando estén Huyendo los enemigos De una teamfight ¿De acuerdo? Y Ya solo nos faltaría Un objeto más Que este objeto Sería un poco más Situacional ¿De acuerdo? Que es el Yo Me lo hago con Libra Morte ¿Vale? Pues ya digo Depende mucho De la partida Es decir Yo me lo haría Con Libra Morte Aquí está ¿Vale? De hecho vamos a vender esto Y vamos a comprar ya La primera parte De Libra Morte Me lo haría con Libra Morte Para pegar un poco más Llevamos bastante defensa Para ser una Bastet Si queremos más defensa Y ya os digo No nos tocan un enemigo No nos tocan unos enemigos Con mucho CC Piel de erizo Sin duda alguna Da muchísima defensa Muchísima defensa Son 45 de física 45 de mágica Y 50 puntos más Si la conseguís superar Al máximo Una pasada Puño de los dioses Y bits Por supuesto Siempre Sobre todo Si no vais a llevar Si no vais a llevar Magui ¿Vale? Si no vais a llevar esta Bendición de Magui Sin duda alguna Bits Sé que parece que me va a tirar El Fénix Pero creerme que no me va a tirar El Fénix Oh Si me lo tira No me va a ganar Es a lo que me refiero ¿Por qué nos hacemos Una Bastet tan defensiva Cuando podríamos hacerlo Mucho más ofensiva Y tener buenos resultados También Porque no le hace falta Realmente daño Es un dios Que pega mucho Con un par de objetos De daño Como ya habéis visto De hecho Este objeto Aunque pueda parecer Un objeto defensivo Es un objeto Que hace mucho daño ¿Vale? Pero bueno Ya digo Si queréis un poco más Agresivos 6 de King Yo os recomiendo Que os pilléis Siempre por lo menos Uno o dos objetos defensivos De estos tres ¿Vale? Sin duda Y este Casi que también Cambia formas Pega mucho Y os da mucho sustain Mirad Ahí está La han vuelto a enganchar Ahora no la han enganchado Bien del todo Pero bueno Ya la enganchamos nosotros Y eso es Esto es Bastet ¿De acuerdo? ¿Cómo sorprender con Bastet En los gankeos? Pues ahora os lo explico Vamos a ver Si pillamos Libra-Morte Y bueno Ya que tenemos dinero Pues vamos a pillar No, no tengo Para el siguiente consumible ¿Cuánto dinero tengo? 420 Vamos a esperar un poquito Para el poderío físico Ahí está Siempre Ya sabéis Si tenemos Si completamos la build Pues poción de poderío físico Y si ya terminamos De completarla entero Pues Elixir de poder ¿De acuerdo? Vamos a hacer Los campamentos rojos Fijaros como pega Es decir Aun yendo un poco defensivo Pega muchísimo 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 De verdad Y gankeos ¿Cómo gankear con Bastet? Hay dos formas de gankear con Bastet Una Es entrando por la espalda ¿Vale? Del enemigo Vale No sé dónde se ha metido esta ra Allí está ¿Vale? Entramos por la espalda del enemigo Intentando hacerlo como lo estoy haciendo yo Que tiene un montonazo de minions Aunque me ha visto ¿Vale? Le tiraríamos esto Si le damos Luego nos lanzaríamos hacia él ¿Vale? Le daríamos con esto Y gatetes ¿Vale? Ala Adiós Esa sería la forma uno de entrar La forma ideal de entrar Si podéis entrar por la espalda Si no podéis entrar por la espalda Y tenéis que entrar por línea Es decir Tenéis que entrar por Por lo que es en recto ¿Vale? Cambiese el orden En vez de tirar primero el tres ¿Vale? Y luego el uno Pues tiráis primero el uno ¿Vale? Y luego el tres Luego le daríamos al dos Y luego gatitos En caso de que los tengáis Si no los tenéis Pues ya sería pegar Pegar y pegar ¿Por qué tiramos el tres? Porque el tres Tiene CD Un CD muy corto ¿Vale? Tiene 7,5 segundos de CD Y encima nosotros Lo reducimos un 25% ¿Vale? A ver si viene él Vamos a ver Ven aquí Para que veáis el gankeo por línea ¿De acuerdo? Esto es gankeo por línea Siempre hay que diferenciar Entre gankeo Por la espalda Y gankeo por línea Gankeo por línea Como ya digo Pegamos el salto Le damos a esto Y está muerto ¿Vale? Está muerto Así de simple Y bueno Yo creo que hasta aquí Vamos a terminar de tirar el Fenix Para que veáis De hecho vamos a ir a base Vamos a terminar de comprar las bits En caso de que no queráis bits Porque no hay CC ¿Vale? Porque ellos no tienen ningún tipo de CC Maldiciendo Hibilitadora Sin duda ¿Vale? Vamos a pillar otra poción De poderío físico Y luego lo otro Pues típico de Wards Wards siempre hay que comprar ¿Vale? Siempre hay que comprar Sobre todo si es jungla Para controlar vuestra jungla No uséis los Wards Para controlar las líneas De los demás Porque eso es una auténtica Absurdez Y eso lo tienen que hacer Las propias líneas ¿Vale? Usar Wards Para controlar vuestra jungla Para que el jungla enemigo No se invada Ya haré una guía de jungla Más extensa Para que veáis un poco Cómo manejarse en la jungla ¿De acuerdo? Pero bueno Como ya digo Bastet es un dios Con esta build Es un dios muy temible Muy muy temible No os de miedo Comprar pociones De poderío físico Si Si seguís teniendo dinero Porque se acumula El efecto ¿De acuerdo? Para el que no lo sepa Mirad Vamos a hacer Un claro ejemplo De cómo divear En una torre Tiramos los perros Nos vamos Y ese hombre está muerto ¿Vale? Nos hemos llevado Una kill Debajo de un fénix ¿Vale? Y mirad cómo se ve De las torres O sea Es espectacular Por eso digo Es un dios Que no necesita Tanto daño Como necesitan Otros dioses Para a lo mejor Carrilear partidas Y es un dios Que pega mucho Y aguanta bien O sea No aguanta como un tanque Está claro Pero aguanta bien Veis que llevamos 120 de defensa Al Al estar por debajo Del 50% de vida Nos da 120 De protección física Y 100 de protección mágica Que es mucho Para un asesino Venga Señor Ahí se ha errado Otra vez No tengo maná No tengo maná Voy a ir a hacerme Un campamento de maná Sí Para terminar rápido Y ya os digo También es un poco situacional Siempre lo digo Las guías competitivas Son guías Al fin y al cabo Son orientativas ¿Vale? Esta es la build ideal Una build equilibrada Entre defensa y daño ¿Vale? Para este campeón Pero sin duda alguna Luego dependiendo De la partida Pues es como os digo Por ejemplo En vez de usar El La bendición de mágica Pues usaríamos El piel de erizo Si la partida Está carriendo Un tanque Escudo de vacío Sin duda Ese tipo de cosas Y ahora Tenemos que tirar Los gatos Otra vez Ahí le dejan atrapado Y ese tío No sale de ahí ¿Vale? Por mucho que quiera No sale de ahí No sé si somos capaces De terminar ya la partida Para que veáis Como limpia esto Los titanes Ya digo Ya traeré también guías Es decir Estas guías Pasadas a gameplays Que también lo tengo pensado Veis como limpia O sea Es una auténtica bestia Es una auténtica bestia Bastet Y eso que la llamamos Muy defensiva Muy defensiva La llamamos Relativamente defensiva Equilibrada Se podría decir Y nada chicos Hasta aquí La guía de Bastet Espero que os haya servido Como siempre Los que quieran quedarse Para saber la historia de Bastet Pues Bienvenidos Son Y los que no Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y para más ganas competitivas No olvidéis suscribiros abajo Que es gratis No cuesta nada Y Me podéis seguir En mis redes sociales Abajo en la descripción también Y en el canal de Twitch Para los próximos directos Que haremos Y nada más Ahora vamos a pasar A la guía Competitiva Que digo A la guía competitiva A la historia de Bastet Vale Aquí podéis ver Que es un dios Que ha hecho bastante daño Mitiga bastante bien Bueno Sé que es contra un bot Pero bueno Ya os digo Que Es un dios Altamente recomendable Es un dios también Maldito Es un dios también Que Una diosa en este caso también Que Que según Vayáis aprendiendo A manejarla La podéis hacer Incluso menos 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 Ofensiva Vale Un poco más Defensiva Y poder entrar En teamfight Es lo único Que quizá le fallaría A las teamfight En late Igual que le pasa A otros muchos asesinos Como puede ser Loki O O otros asesinos Y bueno Vamos a ver el trasfondo Disfrutando de los placeres De Bueno Bastet Dios a los gatos Disfrutando de los placeres De la vida Bastet Hija de Ra Es la personificación Sensual De su forma felina Sin embargo Esta gata Tiene garras muy afiladas Los gatos Son criaturas Que demuestran Que demandan adoración Son majestuosos Indiferentes E insaciables Aunque les gusta Tirarse al sol Y ronronear de placer Los gatos Son cazadores Ágiles Y letales Sin compasión Acaban con plagas De alimañas Y escorpiones Protegiendo el hogar De invasiones Quizá El peor enemigo Del gato Es la serpiente Y en el mundo No ha habido serpiente Más horrible Que Apep Recorriendo la línea Del horizonte La escamosa silueta De Apep Esperaba Al acecho De que Ra Saliese cada mañana Para iluminar el mundo Para ahuyentar A la bestia Ra se hacía A acompañar De su hija Bastet Desde el principio De los tiempos Mientras Ra Ascendía por el cielo oriental Bastet Maullaba Mientras amenazaba Con sus garras A la peligrosa Apep Se enfrentaron En innumerables batallas En mañanas llenas De incertidumbre Hasta que por fin Bastet mató A la nousebunda serpiente Ahora que su peor enemigo Ha desaparecido Bastet es libre Para merodear A sus anchas Ahora es la guardiana Del hogar Y de la tierra Idolatrada por mujeres Sobre todo por aquellas Que desean ser madres Y explorar su sensualidad También es patrona De las artes El vino Y la fiesta Pero como cualquier gato Bastet puede Abalanzarse Sin previo aviso Y despedazar A sus enemigos Con sus garras Y nada chicos Hasta aquí la guía de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en próximos Vídeos Y próximas guías Ya os digo No olvidéis suscribiros Y dar like Si os ha gustado Y compartirlo con vuestros amigos Que seguro que también Les vendrá bien Y nada más Con esto me despido Adiós Y nada más